Son mujeres que a pesar de las dificultades se vuelven a levantar, varias quedaron sin trabajo precisamente después del terremoto y lograron reinventarse, buscaron oportunidades, tomaron talleres y hoy fueron premiadas como ejemplo de emprendimiento. María José del Solar con sus historias. Forzadamente llegó a la calle tras el fuerte remesón del 27 de febrero, Marcela vio como el mercado de talca quedó destruido. Los baños que mantenía ya eran escombros, sus sueños estaban en el suelo, la angustia aumentaba. De una noche a llegar a la mañana y ver todo en el suelo, muy difícil, la incertidumbre de saber qué hace uno después para alimentar a su familia. Se sentía que atemoriza, panorama incierto que Luz también debió afrontar en Batuco. Diez años dedicados a la encuadernación eran parte del pasado. No quería sentirme una persona dependiente nuevamente y pude descubrir de que podía hacer cosas nuevas, cosas en las que yo podía poner algo de mí, mi gusto, la creación y obviamente las lunquitas que ayudan mucho. Le sacó provecho a sus manos y a su ingenio. De un día para otro esta dueña de casa se convirtió en artesana a medio tiempo. Partió con 75 mil pesos que le prestó la fundación Fondo Esperanza. El negocio sistemáticamente creció y hoy en un buen mes gana hasta 400 mil pesos. Y se puede, es cosa de ser capaz de creer en uno mismo y eso a nosotros como mujeres nos potencia. Antes era bastante apagada, era una luz media tenue, hoy día me considero una luz brillante. Tanto empuje, energía envidiable que Marcela también aprovecha. El comercio callejero le dio dividendos y se instaló con una pequeña cocinería. Y aunque el terreno del local pertenece a una toma, las autoridades lo regularizaron. Difícil en un comienzo porque uno sabe cocinar para su familia, no para más cantidad de personas. Pero con el consejo y el apoyo de las personas es logrado salir adelante. El entusiasmo que las llevó a estar entre las tres mujeres que fueron premiadas por SENCOSUD, Fondo Esperanza y Comunidad Mujer. Son los testimonios que más remesen, esos que lograron superar la pobreza y que a través de talleres se perfeccionan para continuar emprendiendo. Les enseñamos a las mujeres empoderamiento personal, estrategias de desarrollo personal, de conciliación de trabajo, planes de negocio y desarrollo de redes. Becas universitarias y hasta un millón y medio de pesos se llevaron. Es que tienen ganas de sobra. Lograron reinventarse la frase, todo es posible, le sienta mejor que nunca. Gracias a Dios las cosas fueron dando, tuvimos el permiso, nos levantamos y aquí estamos. Yo me siento una mujer confiada, creo que podría conquistar el mundo.